Bienvenidos a Calderilla. Vamos a hablar de Calderilla. Esta es la parada del bus. Este es el arroyo. Esto es el tizobos. Esto es Calderilla. Esto es Calderilla. Esto es el pueblo arriba. Esto es... Esta montaña es el su... El suelo. Y esto es Calderilla. Ya está. ¡Un aplauso, Lucía! Gracias. Gracias. Desirable. Gracias. Gracias.